Bienvenidos al corazón de las palabras, la magna de pensar. Conduce Pablo Silva Olasabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La magna de pensar. Vivió en el ciudad reaccionaria, no dio todo lo que podía dar. Dejó su tiempo de revolucionaria, olvidó su cuerpo, pero no las ganas de escapar. Dejó su vida por la luna esquina, ya se ha cansado de andar para atrás. Dejó su fiebre en un baño de luna, reprimió los sentidos y no escuchó más. Se escarte para ella, ya dejó de soñar, dejó de pensar en las eslechas, bajo la tierra y quiso escapar. Se escarte para ella, ya dejó de pensar en las eslechas, bajo la tierra y quiso escapar. Viviana está muy aburrida, dejó su alma en el colegio. Permiso de pensar en las eslechas, y curo de otro lado, el espejo Viviana es una reaccionaria, no cantó un árbol, no escribió más. Sus hijos de los quitaros, no la dejaron soñar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos con Rock Uruguayo, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando a Los Traidores en un disco del año 86, Montevideo Agoniza, y el tema se llama Viviana es una reaccionaria. ¿Por qué? Porque en La Máquina de Pensar hoy vamos a estar circulando en torno al rock, al rock and roll uruguayo de durante y después de la dictadura. El rock de los 80 es la mesa redonda sobre música rock que se hizo en la Feria del Libro, y que tuvo que ver sobre todo con el lanzamiento del libro Quiero Puré, Memorias del Rock Nacional, tomo 1, 1983-1989. Se trata de un libro de Leo Lagos, editado por Estuario Editora, ¿no? La presentación, reitero, se realizó en la Feria del Libro, la vamos a escuchar ahora, en el Salón Dorado de la Intendencia, y ahí estuvieron varios conversando en torno a este tema, ¿no? El rock de los 80 estuvo Garo Araquelian, Gabriel Lagos, Ignacio Alcuri y Martín Otegui, además, obviamente, del propio autor Leo Lagos. Quiero Puré es en un formato de novela gráfica, es decir, de cómic, con elementos gráficos, tipo las fotonovelas. Entonces, Leo Lagos cuenta sus memorias del rock nacional, tal y como lo plantean, utilizando su memoria, también documentos de la época y testimonios actuales. Es un viaje por el rock de nuestro país en la salida democrática. Así que, amigos, ya mismo arranca la máquina de pensar, los invito a escuchar este panel, esta mesa, llamada El Rock de los 80, reitero, estuvo Garo Araquelian, Gabriel Lagos, Ignacio Alcuri, Martín Otegui y Leo Lagos. Bienvenidos a todos. Es buenísimo que Leo haya invitado a dos personas que cuando empezó el momento crucial del libro, que es en el 83, Nacho, tenías tres años. O sea que vos habías disfrutado un montón de todo ese movimiento del rock y yo tenía cinco años. Queremos agradecer, no solo a la gente que vino y en especial al 70% del público, a los fotógrafos que vinieron a pedirle el crédito a Leo, de los royalties, que es básicamente la mayoría del público. Por si ustedes no sabían, esto es una fotonovela. Leo, ¿está bien? Es correcto. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de Martín Otegui, Gentileza de Editorial Ediciones B y Fin de Siglo. Y el señor Ignacio Alcuri, Gentileza de Random House, Penguin, Mondadori, Macrobaldo, Santillana, Alfaguara. ¿Qué más compró? Cauce. Cauce. Polietileno, Agroquímicos, Monsanto. O el bien de la editorial, que es la que compró todas las otras editoriales, eso es un gentileza. Bueno, y voy a dejarte el paso a vos, Nacho, para que hagas una pregunta incendiaria para comenzar esta charla. Sí, en realidad ya estuvimos hablando mientras Leo cometía la falta de respeto de no empezar en hora, pese a que toda la gente llegó increíblemente y anti-uruguayamente a la hora que tenía que llegar. Y me preocupa ver a Leo Lagos en el recinto del cual se fue por la puerta de atrás, como recordábamos hace minutos. Casi con vedada la entrada, con una foto de él en la puerta principal que decía, no deje pasar a este hombre. Entonces me asusta y yo me pregunto, ¿viene Leo Lagos a presentar? Aplauso muy grande para el prelogista. Pero muy bien. Yo quiero hacer una aclaración, ¿no? El que está viniendo es el autor del libro, porque yo antes de venir conté las palabras que había escrito Garo Araquiliani y las que había escrito Leo Lagos, y Garo escribió 150 palabras más. Por lo tanto, Garo es el autor de este libro. Leo, recopilaste la foto, Leo. Sí, pero hay que saber dónde buscar. No, y ni siquiera hizo eso, Tito fue el encargado de hacer el balance de la foto. Sí, perdón, Nacho. ¿Escribiste este libro únicamente como excusa para volver a la Intendencia de Montevideo? O sea, ese trabajo de tres, cuatro días que hiciste, ¿era un caballo de Troya para volver y hacer quién sabe qué cosa hoy en este momento? Sí y no. En parte, al igual que los dos libros de Martín Otegi, esta es consecuencia de que Martín Papichi nos ha hecho despedido y haya tenido mucho tiempo libre para hacer el libro. Ya volví a TV Ciudad, ayer hicimos una nota en Blister, donde me encargué de hablar de todas las autoridades pasadas. Y de cierta manera, a tocarme los genitales en televisión, lo trasladé a un libro que es por un alfiler de Gancho Artigas, así que sigo por la misma senda. ¿Por qué fotos, Leo? Es una pregunta obvia, pero ¿por qué fotos? Queremos que desasmes a la gente. Bueno, sí, sí. Los que ya lo compraron se dieron cuenta cómo es. A propósito, anda circulando por la feria del libro, un libro muy igual al mío, pero que dice apócrifo. Que tienen unos insertos que hizo mi hermano menor, donde dice que todo lo que sé de hacer de guitarra lo aprendí gracias a él. Lo cual es mentira porque nunca pude aprender cómo toca él y yo soy el que toca peor de los dos. Después, dice, esta es la página más ominosa. El libro es con fotos, una fotonovela, ¿no? Pero me hizo una acá que dice, al final del libro, cuando llega a la conclusión, dice, Aunque lo ideal, y una cara sonriente, sería poder sonreír, divertir a los jóvenes, armar una banda de gente lindísima, acá aparecen los de Rombay, ser tocado por los dedos mágicos de un productor y por un día poder tocar para más de 100 personas y aparece una foto de Emiliano Branchari. Esto se muestra que es apócrifo porque nunca quisimos hacer esto nosotros, aunque tocar una banda con gente lindísima siempre quise, pero como toco con mis hermanos nunca pude. Pero bueno, no compren el libro apócrifo. ¿Por qué fotos? Porque más allá de la historia que yo quería contar, que recurro incluso a fotos familiares, me parece que la foto, primero porque me gusta el cómic, y como no sé dibujar, ¿qué otro camino tenía? Aprender a dibujar era uno, el otro era robar fotos de todos lados, es decir, robar fotos de todos lados, y complementarlas con mi escritura, digamos. Y después tenía la forma de zafar a la denuncia penal, que era vectorizar todas las fotos, trazarlas como que pareciera un dibujo. Pero ahí perdería cierta autenticidad de documento, porque la foto documenta. La mayoría de las fotos que aparecen en el libro son fotos de difusión, que aparecían en los propios discos de la banda o material de prensa. Así que creo no haber infligido demasiadas leyes, aunque algunas seguramente habrán infligido. Pero la foto le aporta un realismo mayor al relato. Nacho, ¿tienes alguna pregunta? No, quería preguntarte una cosa, porque sabemos que el libro, los que lo leímos, es un libro de recuerdos o memorias o crónicas, pero también tiene una parte de investigación, digamos, actual. Sí, estaría bueno que explicaras un poco eso. Que ya tuvo mucha polémica, podemos decir. Ya tuvo mucha polémica con periodistas que han salido a incendiar este libro en la calle. Aclarar que no fue ningún periodista, fue Daniel Figares en su programa de radio. Perdón. ¿Ya tuviste una pelea con Daniel Figares? No, no. Yo creo que cualquier libro que venga recomendado por Figares diciendo que es mentira, automáticamente pasa a ser un gran libro, un manual de referencia obligado. Lo contrataste vos, de hecho. Figares, ¿para qué? Me costó pedir a hacer que Figares hablara más del libro. No, el libro tiene una parte que es de investigación, en la que yo... El libro es una memoria de un adolescente de 13, 14, 15 años, que veía estas bandas, que se dijo, quiero tocar como esta gente hace. Y por otro lado, también es un libro escrito por un tipo de 41 años, que es el que soy ahora, que mira para atrás. El tipo de 41 años mira para atrás y dice, che, qué oportunidad nos perdimos. Y también quiere hacerse un poco cargo de esa sospecha que siempre hubo a través de parte de Bonaldi y alguna parte de la izquierda, como que el rock estaba asociado al Partido Colorado o hacia cierta forma de extranjerizar a la cultura de ese momento o la rebeldía de ese momento. Hoy parece raro, ¿no? Porque ahora ya el rock dio la vuelta. O sea, hoy te ponen un tema que no te va a gustar para venderte un kilo de pancho en el supermercado. Pero en aquella época estaba la sospecha de que el rock era una forma de alienar a los jóvenes, que era una cosa imperialista. Que lo era. Como es el Uruguay, un Uruguay creado por Lord Ponson y creado por los ingleses también. Es un país imperialista. Pero lo miraba desde hoy e hice una investigación ahí, ayudado. Me paré en trabajo de otras personas, como allá está Elinancio Martínez de La Diaria, que entrevistó a Louie. Y indagué un poco más sobre esos indicios. O sobre revistas de prensa que los tontos hablando mal de Bonaldi, por ejemplo. Bonaldi decía que el rock era una cosa imperialista. que le estaban vendiendo, se estaban chupando el dedo los jóvenes, que se estaban revendiendo una cosa. Y el propio Renzo Teflón, que era uno de los invitados que iba a estar hoy, pero no pudo venir, le contestaba de las páginas de Wambia. Sí, está todo bien. Bonaldi me habla de eso, pero después va con su banda. Porque Bonaldi, antes de que lo echaran, tocaba en Canciones para No Dormir la Siesta. Que yo le decía Canciones para Dormir a los Niños, porque a mí me pareció muy aburrido. Y entonces Renzo Teflón le contestaba. Y él con su banda va a tocar a la empresa del imperio. Y era que en el Día del Niño, Canciones para No Dormir la Siesta, se hacía un recital en la planta amotelladora de Coca-Cola. Y entonces, ¿en qué quedamos? Que era ser más traedora la causa esa, ¿no? Entonces, miro para atrás, junto a una serie de indicios. El que hizo enojar a Figar es que la XFM, la radio del rock, fue entregada por los militares, por la puerta de atrás, cinco días antes de que terminara la dictadura, a un amigo, un ingeniero que era muy amigo, colaboracionista, le entregó la X. Entonces yo decía, ¿tendrá algo que ver que la radio del rock? ¿Tendrá algo que ver que el suplemento de rock saliera en el diario El Día, que era el órgano oficial del Partido Colorado? ¿Tendrá algo que ver que casi todos los organizadores y gente que estaba a la movida, por ejemplo el extinto Gustavo Escanlar, que siempre fue como una persona muy cercana a la juventud del foro vallista, organizara Arter la Lona? Eran muchos indicios que cierta parte de la izquierda hablara mal del rock. Eran muchas cosas que hoy, desde los 41 años, voy para atrás, investigo, y sabiendo dónde terminó el rock, o sea que si en algún momento fuimos rebeldes, hoy el rock es profundamente funcional y no asusta a nadie. Pero mirando desde los 41 años, investigué un poco para atrás, hice llamadas, hablé con algunos de los organizadores del Montereo Rock. Me enteré, por ejemplo, que Cacho de la Cruz había sido una de las personas que había apoyado la realización del Montereo Rock. Entonces también hay una parte de investigación ahí. Bien, Nacho. No, sí, a mí en realidad, nosotros hemos hablado bastante, a mí me interesaría saber por qué si tenías estos presentadores de lujo, trajiste un par de fulanos. Me gustaría saber cuál es la excusa que tienen ellos, pero nosotros tenemos muy buenas excusas para estar acá. No sé cuáles son las que tienen y me gustaría... No vivimos, porque con 5 años las sufrimos estas. Yo en el 83 leía cómics, así que algo tengo que ver con esto. Pero no, me gustaría darle un mínimo paso para que no se sientan tan mal. Leía cómics en el 84, en el 86, en el día pop, salió una historieta guionada por Daniel Figares e ilustrada hasta acordar las aventuras y... Richard Bennett. Richard Bennett, ¿la leíste? Vino Dipo. Leía Mortadelo, perdón. No, como para darle un mínimo paso a tus otros guardaespaldas. Mínimo, ya volvemos. Yo vine porque me dijeron que faltaba gente. Bueno, voy a ser participado. Él es Gabriel Lagos, editor de la revista Lento. Pero está acá en calidad de mi hermano mayor. Y si yo con 12 o 13 años escuché rock, en parte fue porque él era un poco mayor que yo. Ya estaba la droga, ya estaba en todo eso. Mamá, nunca te lo dijimos, pero él trajo el porro a los que salen en el año 80. La merca en el 81. La heroína en el 82. En el 83 se hizo majelista. Y bueno, quería que dijeras unas palabras al respecto de mi libro, que soy tu hermano favorito de los dos que tenés. Pero bueno, vos me empujaste a todos esos recitales, digamos. Y ahora estabas ahí, responsable de este libro. Bueno. No, que cuando venía para acá, no, se me ocurrió, a ver, qué decir del libro que no diga el libro. Y yo me acuerdo que hace como 10 años estaba en una reunión, en un cumpleaños, donde había muchos veteranos comunistas. Gente que ya hace 10 años tenía unos 60, 70 años. Y entonces, en realidad eran de distintas generaciones, pero eran todos veteranos. Y comentaban así, ¿por qué nunca sale un libro sobre nosotros? No, todos los libros, no sé si se acuerdan, todos los libros eran sobre Tupamaros. Y todos los Tupamaros eran los héroes y todo era Tupamaros. Y nosotros, digo, yo qué sé, nosotros, la mayoría de nosotros estuvo en la cárcel, nosotros, los desaparecidos, son todos nuestros. ¿Por qué no hay libros sobre nosotros? Tendríamos que hacer algún libro sobre nosotros, decían esos veteranos comunistas. Y bueno, después en esos años salieron algunos libros, que bastante buenos sobre... Digo, no es que sean más, pero bueno, por lo menos si uno se pone a ver qué pasó en esos años, bueno, pasaron otras cosas aparte de los Tupamaros. Con este libro de Leo, a mí me parece que no es el único libro que habla de los 80 desde una perspectiva joven y rockera. Pero me parece que es que hacen falta y que es un libro muy valioso por eso. Porque me ha pasado, hablando en otros ambientes, con gente que vivió los años 80, incluso los 90, y gente que está en temas de gestión cultural, de cultura, lo que sea. Y parece que un montón de cosas que no solo yo viví, que creo que varios vimos porque yo veía a otra gente, que no hubieran existido, que no pasó nada. Y bueno, van quedando registros, hay libros y hay muchas publicaciones sobre otro tipo de cosas que pasó. Pero que, no sé, a mí, a nosotros nos pasaron muy lejos y sin embargo lo que para nosotros era cercano, y no solo para nosotros, estaban la radio, estaban los recitales, no había como mucho registro. Entonces empezaron a salir algunos libros, está bueno, está ese libro de Errantes. De Gustavo Villera, que fue compañero mío en la librería, que trabajamos hace 10 años que no nos vemos. Y el mismo año los dos sacamos un libro sobre el rock de los 80, lo cual me parece gracioso, de cierta manera. Pero para entonces, vos lo que querés decir es que mi libro ayuda a acabar con la teoría de los dos demonios. Y a partir de hoy se funda la teoría de los tres demonios y el tercer demonio sería el rock. ¿Es eso lo que vos estás diciendo? No me di cuenta, pero creo que quería decir algo de eso, sí. No, y bueno, está, no, lo que quería decir es que el libro está buenísimo porque tiene, como decía Leo, tiene dos patas. Porque es un libro que se desarma a sí mismo, porque, claro, se describió por ahí, claro, que Leo sigue siendo aquel muchacho confundido. Y puede ser, pero, de los 80. Pero que es verdad que es una época muy confusa y yo no sé quién tiene claro lo que pasó en los 80. Ahora es una época en la que hay coloquios sobre los 80 y se ve en los 80, la recuperación de la democracia. Si es la misma democracia que había antes del golpe o empezó una nueva, bla, bla. Pero en realidad nadie la tiene muy clara. Y este libro en eso parece que fuera un libro medio inocentón, pero en realidad lo que hace es desarmarse. Porque al poner, bueno, yo veía así las cosas cuando era un niño. Y yo me eduqué en tal y tal circuito, que tampoco era la creme de la creme. Lo que está haciendo es decir, bueno, estas son mis herramientas. Y con eso yo pienso desde ahora. Y en ese sentido me parece que es un libro muy sincero. Está bastante blindado para los que quieran. Obviamente es una versión súper parcial de la historia. Pero está clarísimo desde la primera página. Es súper subjetivo. Y tiene unas entradas así, como, bueno, unas patas de investigación que aguantan. Porque justamente está toda esa primera etapa. Bueno, yo me formé así, me eduqué así. Bueno, aparece Gabriel como un personaje. Pero quiero decir, es un libro que tiene una forma además, que para mí es original. Y a mí últimamente los libros que más me interesan son los que tienen esa forma. Que no es, bueno, esto es una novela, esto es un cuento, esto es una investigación periodística. Para vos que querés cuento. Esto es un testimonio. Este libro es como una mezcla rara. Y me parece que en ese sentido también es como súper actual. Y por eso me gustó muchísimo cuando leo, me pasó las pruebas así. Me emocionó que hubiera hecho un libro tan bueno, tan redondo. Y me gustó mucho. Ahora hay gente se emociona de todo eso. Sigue siendo rock and roll. Me miró en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. Hace tanto que roquero que la campera de cuero en el ropero se aburrió. Pero no es día, todo el día, eso era el rock and roll. Acordaje de barra cuando estaba todo mal y tocaba en días de blues. En aquello baile de antes reventaba no parlante si no tienes y es Jesús. Pero en día, todo el día, eso era el rock and roll. Dicen que gente murió, dicen que Brian Jones murió, dicen que es amor murió, pero yo todavía no. Estuvimos once años encontrados en los caños subterráneos del color. La dejadura de nuestro día no era la peligería, pero el pelo igual creció. Pero en día, todo el día, sigue siendo el rock and roll. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Desangrada en gritos, cae la noche sobre la ciudad. Mira la venganza, mira la venganza, zezcabuche, la oscuridad. ¡Ai, te ver! La ley es otra el cinturón. En la noche, sentinaz mire. En la noche, en la noche, la justicia. ¡Ai, te ver! ¡Ai, te ver! ¡Ai, te ver! Un insulto, un ladrido, el reflejo de un chichón. ¡Ai, te ver! ¡Ai, te ver! ¡Ai, te ver! ¡Ai, te ver! Un cuerpo caído. ¡Ai, te ver! Ahora, amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos escuchando el panel que se realizó en la Feria del Libro llamado El Rock de los 80 y que se sirvió para presentar el libro Quiero Puré, Memorias del Rock Nacional. Estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, no podemos más, no podemos más. Me gustaría pasar la apuesta a Garo, que hizo un gran prólogo del libro, a ver qué nos puede aportar. Que no está como protagonista en el libro, a diferencia de Gabriel, que aparece como en siete u ocho cuadritos, los conté, pero sí estuvo en esa década. Bueno, también, o sea, poco para agregar que no esté incluido en el prólogo o dentro del libro, ¿no? Pero sí que me parece un libro que, aparte del formato y la forma de relatar, tiene dos cosas que son muy valiosas. Uno es hacer hincapié en que son memorias, o sea, que todo esto está respaldado en cosas vividas que han perdurado en la memoria de sus familiares, en la de Leo, y básicamente el hacer preguntas. El legado de los ochenta, o sea, de los protagonistas de los ochenta, una de las cosas que más los ha esclerosado es la incapacidad de considerar la pregunta o el cuestionamiento sobre su propia historia. Eso es una de las cosas que nos ha vuelto unos cretinos a muchos de los que venimos de los ochenta, ¿no? Y, bueno, otros hemos hecho un esfuerzo bastante grande como para dejar de serlo, ¿no? Con esfuerzo tampoco alcanza, ¿no? Hay que tener un poco de suerte también. Bueno, y esas dos cosas, la combinación de esas dos cosas me parece también muy genuino y sensato, como decías vos. Y también es una herramienta de alguna forma, o sea, a mí me interesa muchísimo todo lo que son los relatos, porque siempre hay una forma de transmitir, no las verdades, sino una forma de acercarse a las verdades con lo que son los relatos. Y una herramienta en cuanto a que en ese momento empieza un camino en el cual seguimos, que es la recuperación de las libertades individuales, ¿no? Empieza ahí, en ese mismo momento, y que la rebeldía o la insatisfacción que teníamos nosotros era como una percepción del mundo. Por eso no nos gustaba la gente que tenía, o sea, lo que le decíamos los hippies, o sea, la gente que era feliz, porque tenemos una percepción de todas las cosas que había que recorrer, apenas empezaba el momento inmediatamente posterior al hito que marcaba en la entrada en una etapa muy promisoria, ¿no? De hecho, era mucho mejor que lo anterior, obviamente, pero faltaban muchísimas cosas para hacer. Y eso, a veces uno, hablando con la cantidad de amigos que tengo por suerte, que son gurises de 20 años, 20 y pico, 30, a veces hay una percepción de lo que son las libertades individuales que son como si hubiera, o sea, como que esto existió siempre, ¿no? Y eso está ligado también al espíritu de los 80. Y más que nada, también, es una herramienta para entender los procesos de absorción, o sea, ¿por qué el rock uruguayo hoy, para considerar solamente el uruguayo, es manso? O sea, ¿por qué es funcional? No es culpa del rock uruguayo de hoy. Es un proceso larguísimo en el cual se ha institucionalizado una forma de ser trazable, de que los proyectos no queden en el camino para muchísimos. Y en ese camino, obviamente, que hay dos fuerzas, una con muchísimo más poder que la otra, y es la que puede absorber. Y en este libro, las preguntas, por lo menos, que no se presentan como verdades estos, se presentan como cuestionamientos. Y la verdad que me parece una herramienta bastante poderosa para entender parte de lo que pasa hoy en la música popular uruguaya también, hasta trascendiendo al rock. No mucho más. Con todo eso. ¿Puedo agregar algo? Sí, te vamos a dejar, sí. Yo soy el personaje más importante. Pero pregúntame, ¿querés agregar algo? ¿Querés agregar algo? No, una cosa que me di cuenta también ahora que salió el libro, que eso es lo bueno de que algo quede por escrito, es que después empiece a interactuar con otra gente. Yo no lo había pensado cuando lo escribí, pero que me lo hicieron ver algunas personas que lo leyeron, gente que es bastante mayor que yo, y que cuando llegó la democracia estaban felices, exultantes, se habían acabado todos sus miedos. Pienso en gente que ya perdió los pelos, como mi amigo José Ema, y que no entendían por qué esta generación del rock o por qué algunos se vestían de negro, por qué cantaban que estamos mal, estamos deprimidos, que todo era una mierda, por qué se ponían sobre todo el abuelo, se hacían más grises que la ya gris Montevideo. Porque para ellos había llegado la democracia, era el premio que habían estado esperando. No sé si les pasará a muchos, pero por lo menos una persona que leyó el libro me dijo por fin ahora entiendo a todos esos tarados que yo veía, que se quejaban y que no se daban cuenta que había llegado la democracia, la libertad y todo. Entonces, capaz que estas memorias sirven para también tender ese puente que en ese momento yo creo que ni nosotros queríamos acercarnos a los que eran mayores que nosotros, ni las personas mayores no entendieron de qué era que se estaban quejando estos tarados, ¿no? Escuchame, yo tenía que ir al liceo con el pelo corto, ahora pueden ir sin uniforme. Más allá de que no hubiera compatibilidad cultural, ¿no? Hubo gente mayor que estaba en el mismo camino, que pertenecía a otros, en el mismo camino no, en la misma situación, suponete el sabalero. Sí, claro. Entonces, si me permitís, la otra vez me hicieron este cuento, decía, ¿vos te acordás la escena de los cazafantasmas donde entran y se dicen, sepáremosnos para hacer más daño? Y se escucha la voz de ultratumba del sabanero que dice, ¡ah, cómo lo que iban cantando! Yo quería, Nacho, que vos que manejaste ese equipo toda tu vida, que le pongas stop en el casetero ese que está. Hay mucha gente que no sabe que eso es un caset, lo que puso él ahí adentro, porque hay gente joven que no lo conoce. Claro, lo que estoy pasando es un caset que yo grabé de la radio, que, ojo, no era cualquier cosa, está editado, tiene un nombre, se llama Rock de Acá, escrito con caligrafía como la del primer disco de Los Estómagos, de los dos lados, porque esto lo podías poner así, también dice Rock de Acá, de los dos lados, y dice, con oscuras canciones, con algunas canciones asquerosas del 87, y esto también es parte de lo que era ser rockero. Yo no sé si ustedes ven acá, pero hay tres canciones que están con asterisco rojo, son canciones de La Chancha Francisca, yo la grabé porque me gustaban, son tres, una es Bomba Contra los Microbios, que decía Supositorio, Supositorio, después tiene otra que se llama Efemanía, pasa todo el día escuchando la FN, y otra Larga Vida a los Chanchos, que fue ese himno, yo grabé esto, convencido que me gustaban, pero ser rockero era cambiar también, antes de que terminara el cassette, ya me habían dejado de gustar, aborrezco la chancha, eso es algo que perdura hasta el día de hoy, pero, y entonces con los asteriscos acá pones y acá abajo, pueden afectar a quien la escuche, advertencia, y acá adentro dice, cuidado con lo que escucha, hay cagadas, que era, esto era ser joven en los 80, era tener cierta actitud crítica y reinvertarse todo el tiempo, este, mínimamente antes de darle play, el significado que tenía en aquella época además, que te gustara la música, y la dificultad de encontrar, no solo música que te gustara, sino después que la encontrabas, poder adquirirla, guardarla, había que escuchar en la radio, estar pronto con el casetero, y grabar en el momento que pasaba la canción, para mucha gente esto es, tenías que esperar que no fuera el lanzamiento del disco, porque ahí todos los bobos pisaban los temas, tenías que grabarla la semana después para que no te los pisaran, ¿verdad? O sea, que eso es un trabajo, es amor, ese casete. Sí, está editado y todo, y había varios, este se salvó, este... Pero vas a poner otra cosa. Lo que vamos a escuchar es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Yo lo que voy a pasar es, la idea es que vayas parando, subí el volumen, que truene, ¿no? Pero, pará, pará. Los temas que nosotros grabamos con 12 o 13 años, en ese momento, en el 87, en el 88, junto a mi hermano Tito, que está ahí, que es el que digitalizó todas las fotos de la familia, teníamos una banda que se llamaba Los Panqueques, él tocaba en una silla colchada como esa, esa era la batería, y con una guitarra acústica hacíamos canciones. Dale play, porque esto es la alegría de los 12 y los 13 años en un hogar de Sayago, todo es igual. No es igual, nada va a cambiar, la mierda es la que vivo, se llama Uruguay, la mierda es la que vivo, es Uruguay. Yo no quiero sacar mucho lustre al respecto, pero, porque no me corresponde, ¿no? A mí lo que me corresponde es incitarlos a comprar el libro. Pero, se podría hacer un tratado, ¿no? ¿Cómo llega a un niño de 12, 13 años que ver cantar todo es igual, nada va a cambiar la mierda, la que digo, se llama Uruguay? O sea, ¿qué incidía culturalmente alrededor de ese pibe? Y ahí está el relato de que la dictadura no fue solamente los que desaparecieron, o los que estuvieron presos, o los que tiraron tiros, o los que estaban en los cuarteles. Ese era un gurique, era un infeliz, por ejemplo, tenía 12 años. No, pará, pará. Decía que tú, no tenía ni pelos abajo, decía que nadie iba a cambiar. Leo, por favor, aclará que tienes una linda vida familiar que tu madre está yendo. A mí el tema que me gustaba, la letra era uno que era mucho más a tierra, un tema de Leo, creo que era 526, porque era el ómnibus que él tomaba para... Claro, 526, el mismo viaje, otra vez, 526, recorrido, ya lo sé. Eso cantaba ya a los 12 años. Después... Es una publicidad de come, les aclaramos. Claro, pero... Yo, ojo, hay una cosa que del libro, y quiero aclarar, ¿no pretende ser una cosa melancólica que los 80 eran mejor o...? Obvio que no, obvio que no. No da ninguna gana de volver a los 80 este libro. Ni de tomar el 526 tampoco. A lo que voy, esto no es decir que aquella época, porque la sufríamos y veníamos después y tocábamos con equipos rotos, es mejor que la vela, porque ahora no es eso por donde pasa... Ya me perdí el razonamiento que iba a hacer. Sin lugar a dudas no sería bueno. Este... No, no, lo que iba a decir es que... Pero eso, yo cantaba 526 con 13 años y en el 86. Después Cleptodonte, que es una de las bandas de uno de los hijos de Fatoruzo, cuando ya eran unos boluditos importantes y ya había pasado toda el agua bajo el puente e incluso ya había salido el peyote asesino, tenían una canción que era sobre el 104, ¿no? El 526 va a Pueblo Conciliación, que era donde yo vivía, ¿no? Burgueses. Estos sacan una canción del 104 que iba de Punta Gorda por la Rambla hacia la Ciudad Vieja, ¿no? Ya no teníamos la ingenuidad de los 80, ya había pasado todo, el terraja, el peyote, ya habían caído, ya habían salido hasta los buitres, o sea, se cayeron los estómagos, se levantaron los buitres, la trampa ya estaba tocando y estos hicieron una canción que decía Siento, ¿qué pasa a los años cuando espero el puto 104? Pero este tipo nunca se tomó un 468 en garzón impropio para ir a trabajar a las 9 de la mañana al centro y que ibas colgado así y el tipo se volvía mal porque... Y ahí es cuando decís, los 80 no eran mejor, pero ¿cómo perdió el tiempo la gente de los 90? ¡Qué boludito lo de los 2000, ¿no? ¿No ganó? Sí, sí, todo. No, no, no. Detrás, como trasfondo lo que decís, hay una cosa que es de los 80, sí, y es la cantidad de... O sea, cosas bien hechas, mal hechas, pero, o sea, lo que más había eran cosas nacidas de la percepción del entorno, o sea, desde tu familia, tu cuarto, el entorno, ¿viste? Pero de ahí salían las cosas, no era, ¿viste? Como la canción, yo que sé, ah, toco blues. Voy a hacer una canción, ¿de qué hablo? Ah, de una prostituta, ¿cómo le llamo? María, ¿entendés? O sea, que es ese proceso. Claro, ¿entendés? Eso sí. Sí, eso sí. Yo no sé si querés pasar a otro tema, yo quería hacerte una pregunta, estuve informándome en la Cámara Uruguaya del Libro, es el único libro sobre los 80 que no alude a los estómagos en el título, alude a los tontos en este caso. ¿Un acto de rebeldía? Yo tenía ganas de ponerle, por suerte, Martín Destuario me vetó, se iba a llamar, ¿cómo era? Manoseados, pisoteados, explotados y emprendidos. Muy bien. Que parte del tema, hijo del imperio, los estomagos. Martín me dijo, uno más de los estomagos, ¿no? Está bueno, pero lo dejamos madurar una semana, tipo, ¿no? Y pasaron varios nombres, varios nombres, hasta que calzó más, quiero puré, que era más como una apuesta, ¿no? Y Renzo me dijo lo mismo que vos, por fin un libro que no tiene un nombre del tema de los estómagos. Y sí, ¿no? Y decidió no venir, después. Es verdad. Es gracioso porque, ¿verdad? Tenemos más de... De Mandrake Wolf, claro. Es verdad, es verdad. Es otro veterano. Es otro veterano. Y yo tengo una anécdota que no está en el libro, pero supuestamente, cuando Carbone hace el primer disco, que era el graffiti, faltaba una banda, porque él tenía los estómagos, tenía los traidores. Está Neo23 en el graffiti, ¿no? Sí. Está cero. Y cada uno tenía dos temas. ADN. Carbone, pero para llenar ese cassette, faltaban dos temas. Y parece que... Es una leyenda que no sé si está acá. Carbone le transmite esto a Podargo, y Trevor Podargo, que era Leonardo Baroncine, que era el batero de los estómagos, le dice, ¡ah! Yo te armo una banda. Y supuestamente ahí va y habla con Renzo, y conocían a Calvi, no sé cuál de los conocía, y ahí se arman los tontos, y por eso recurre a el libro de los conductores imprudentes, que era un tema que ya lo había hecho Mandrake, y los tontos surgieron así como a pedido de Carbone. Como no está Renzo, lo digo, y es verdad. Que venga. Que me desmientan, citando a un grande de la política. Bueno, eso es todo. Gracias a la editorial, gracias a ustedes por haber sido mis compañeros, que chequeé el libro mientras yo venía, a mi señora compañera que se fumó todo, a Gabriel por enseñarme todo, y a Garo por haber aceptado hacer el prologo, que yo también pienso que es lo más valioso del libro. Está, era una broma, Leo, no te sientas mal, ¿eh? No, no, es un chiste. Son lindas las dos cosas, Leo, son lindas las dos cosas. No, no, yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira. Gracias a... Y bueno, gracias a los que lo compraron, gracias a los que participaron, mamá, vos que te bancaste todos los ensayos, Tito, Pablo, Wodex, todos los amigos, y bueno, léanlo, no tiene por qué ser comprado, todavía quedan algunas bibliotecas en este país, y la mayoría siguen siendo públicas. Y eso, ya está. Ah, y lo último para cerrar, te lo digo a vos, Martín, porque no te lo había dicho. Yo le puse tomo uno, empezó siendo un chiste, después dije, le daba más seriedad, porque si haces tomo uno, es como que este tipo ya tiene unas cosas craneadas. Y ahora lo que quiero hacer es que el tomo dos, yo me ofrezco para asesorarlo, pero quiero que lo escriba una persona que haya sido adolescente cuando estalló la movida del rock de los 90. Yo me ayudo a hacerlo fotonovela, a darle la mano que sea, a estar en contacto con la editorial, pero estaría bueno a ver qué era para ese tipo, cómo el rock le cambió la vida a un tipo que es su primer recital que fue ponerle, ah, ya ha sido el peyote, no, en el teatro de verano tocaron a la vuelta, ¿no? Un adolescente que su primer recital haya sido a ver a la trampa a Café Marrakech. Dos. Yo quiero que ese sea el segundo tomo, porque estaría viejo para hacer yo esas memorias, ya capaz que hablo de otras cosas, pero estaría bueno que haya el tomado de la posta y bajo el mismo formato y en la misma colección salga ese segundo tomo, porque si hay algo que en este país no sucede mucho es dejar el lugar para los que vienen atrás y quiero predicar con el ejemplo, así que que lo escriba otro. ¡Gracias! 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 En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar No es un invierno más, es que es un nuevo invierno, aunque creas que no está igual, sigo oyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy estoy en un programa de la Máquina de Pensar en un programa de la Máquina de Pensar que estuvimos hablando sobre rock. Ahora quiero decirles, amigos, que le pedimos al poeta, al performer, Juan Ángel Italiano, el estallán Maldonado, que nos, si nos podía dar o brindar un bloque grabado de poesía. Y él nos mandó la poesía sin la cabeza del poeta, es una lectura a cargo de Juan Ángel Italiano, reitero, sobre poemas del libro Fragmentos de lo Extraordinario de Rafael Lamata. Es un español, es integrante del dúo performático Los Torresnos. Acá me dicen que podía ser traducido como Los Chicharrones. El libro que va a leer, digamos, este libro de poesía que va a leer Juan Ángel Italiano, dice en su prólogo esto que tienes en la mano, este libro que tienes en la mano, ni es un libro de instrucciones, ni es un tratado filosófico, ni pretende desarrollar cierta lógica operativa. Es, léase con mucha prudencia, un cultivo de perspectiva poética, algunos elementos recogidos a lo largo de un tramo vital. Lo poético es un truco antiguo, un olor, y como el olfato, si no se ejercita, se neutraliza. Así que, amigos, vamos a escuchar a Juan Ángel Italiano leyendo la poesía de Rafael Lamata. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. La poesía sin la cabeza del poeta niebla. 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 Niebla en la calle. Niebla. Niebla en el baño. Niebla en la taza de café. Y detrás de los ojos sopla un viento fresco y claro de la montaña. De vez en cuando... De vez en cuando... ¡De vez en cuando! Nos reímos. Un poema para quitarle presión a la olla El paso del blanco al negro Me ciega el sol, me tuesta el pan, me pica la mejilla, me surca el océano Me duele la rodilla, me cierran los ojos, me abren la puerta, me suben al techo Me cuidan las plantas, me enseñan la foto, me encienden la luz, me hacen la cama Me dicen ahora, me miran la cara, me atan las manos, me vuelen los pies Me atienden las súplicas, me cortan la oreja, me tiran al suelo, me miran el cuello Me ofrecen la cena, me sacan el pan, me empujan la silla, me paran los pies Me vuelan los sesos, me quitan las tripas, me rompen los huesos, me roban la piel Soy tan importante No me digas que no No me digas que no ¿Por qué gastar palabras como Suelo, garra, suave, vuelta, vidrios, montaña, sal? Si en el fondo lo que quiero decir es que hace una luz muy bonita esta tarde En días como hoy es conveniente tener un mapa a la vista No hay mesa, no hay silla, no hay mano que escribe No hay ojo que lee, no hay montañas alrededor No hay mar enfrente, no hay arena, no hay cielo, no hay puerta de madera, no hay luz meridiana Solo esas breves sombras en el mapa que ayudan a no tropezar constantemente Instrucciones Encontrar la luna de mayor tamaño La que canta Andar doce pasos tarareando por su superficie hasta ver sus flores Guardar en la memoria veintiún flores cualquiera con todos sus detalles Entonces, saltar sin gravedad Aprovechar la altura para aferrarse a un pájaro Cuidar de que no se coma ninguno de sus dedos Aspirar una buena bocanada de aire pues el viaje será largo Administrar sus soplidos para evitar los meteoritos Soltarse justamente cuando pase por su casa Finalmente, para llevar a buen término la tarea Plantar las veintiún flores en cada uno de los tiestos de su casa En las noches de luna llena Sin duda a pleno silencio Percibir la canción estelar Un método A barrigazos empujas la poesía A barrigazos la llevas hasta el borde A barrigazos la llevas contra la pared Y allí le das esa forma de pompa que tanto nos gusta Se terminó la puesta en voz de este poema Por parte de Juan Ignacio Juan Ángel Italiano Juan Ignacio, mirá Juan Ángel Italiano Le mandamos un gran gran abrazo desde La Máquina de Pensar Y le mandamos también muchas gracias por haber brindado esta lectura del poema Fragmentos de lo Extraordinario del poeta valenciano Rafael Lamata Mañana amigos vamos a llamar a Paisandú Vamos a seguir hablando de poesía con la poeta Carmen Borda Sobre mis extraños universos Editado por Sol Azul Y también vamos a recibir a la escritora en su primer libro Escribió su primer libro, se llama Bonnie Bang Bang Es el seudónimo de Victoria Noya Por el libro El infierno te odia y tu mamá no puede ayudarte Que editó Yaguru Esto es todo amigos, que lo pasen muy bien Hasta mañana